Mi amor, pa' acá con la de crédito mercantil. Claro. Gracias. De nada. ¿Te imaginas que nos ganemos los 200 mil bolívares? Remodelamos el apartamento, cambiamos los gabinetes de la cocina y también vamos a cambiar la puerta del baño principal, ¿verdad? Cambiamos la baldosa del baño. Por las azules. Por las azules, perfecto. Si quieres hacer la puerta de la azul. Mercantil. Impulsa tu mundo.